Hola chavales, todos muy pero que muy atentos porque estamos a punto de daros una noticia bomba. Claro que sí Beatriz, y es que a partir del próximo martes todos vosotros vais a poder jugar con Hugo. En Ugolandia, un simpaticísimo concurso con el genial Hugo, en el que además tendremos nuevos videojuegos, diferentes, más difíciles y más emocionantes. Una super confrontación diaria en la que Beatriz y yo viajaremos por todos los colegios de España en busca de los mejores, para elegir entre ellos de entre ellos a los campeones de cada estación, otoño, invierno, primavera y verano. Y Luis, al final tendremos al campeón de la temporada, vamos, al campeón de campeones. Así que ¿qué pasa? ¿Estáis preparados a viajar a Ugolandia? ¿Sí? Pues entonces ya sabéis que Luis y yo os esperamos todos los días aquí en Telecinco en Ugolandia a las 6 y cuarto. ¡No faltéis! Oye, a ti todo...